Unidos es una experiencia única y maravillosa. Unidos por la Música es una apertura de puertas. Nos abrió diferentes lugares para presentar nuestro proyecto. Los alumnos están esperando, ansiosos y ya proyectando para poder presentarse el próximo año. Para recibir, además recibir, porque ellos, ser anfitriones es muy importante. Inmediatamente tuvimos la propuesta del proyecto Unidos por la Música. Abrazamos amorosamente esa iniciativa porque nos pareció que realmente era una propuesta que venía de la mano de la Universidad Nacional de Córdoba. Conocíamos un poco el trabajo que se venía realizando en forma sistemática y nos pareció una propuesta muy interesante para disparar otras actividades aquí en la zona. Hace, en 2015, cuatro años, recibimos una invitación de la Universidad para participar en el encuentro de Unidos por la Música. Me pareció una apertura para nuestra banda, que en ese momento era una banda característica, de pie, de hacer marchas generalmente militares y que nos invitaron a nosotros porque eran orquestas y ensambles y no había bandas incluidas. Me pareció una puerta abierta de la Universidad y que no pudimos desaprovechar y vinimos. Fue una sorpresa muy grata para todos, el primer año, cuando tuvimos las orquestas y orquestas juveniles. Eso fue muy impactante en general. Nosotros siempre decimos que el Unidos fue como un inspirador para nosotros porque a partir de la experiencia que tuvimos en el 2018 decidimos crear nuestra propia orquesta municipal, el Sorsal, que hoy tiene un año de funcionamiento. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos generó el Unidos, la experiencia y también el apoyo que hemos recibido. Justamente la apertura de la Universidad, que se llegue a los lugares distantes, en este caso de Anfuni, 127 kilómetros, y Tulumba, que no tiene orquesta y que quiere armar la orquesta, a través de Unidos por la Música, da una pauta de lo que es la Universidad, que no está en solo Córdoba capital, en las grandes urbes, sino que se llega a los lugares más remotos. Y eso es lo que nosotros podemos apreciar y agradecer a Unidos por la Música por esta apertura. Me parece que el Unidos por la Música lo que hace es borrar límites. Tanto la Municipalidad, la Universidad y la Estancia de Jesús María, trabajamos en conjunto. Somos un grupo, más que un grupo de WhatsApp, pero todos trabajamos por lo mismo. Unidos por la Música Unidos por la Música Gracias.